Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Negocio redondo. Tigre ficha a Gorriarán y manda a Santos a este jugador. Tigres ha llegado a un acuerdo de transferencia con Santos Laguna por el pase de Fernando Gorriarán, uno de los mediocampistas mejor evaluados por distintas métricas en los últimos años en la Liga MX por su depurada técnica y su orden táctico al grado de que Transfer Market lo ha tasado como uno de los más valiosos de todo el fútbol mexicano con 9 millones de euros. Fue este jueves que Willy González de RG La Deportiva adelantó que las negociaciones están prácticamente cerradas y aunque no detalló temas económicos. No se espera que sea un negocio tan barato para los felinos pues es conocida la práctica del grupo Orleji de vender en un buen precio a sus activos y más cuando se trata de equipos poderosos económicamente como América o los felinos. En ese sentido, no se descarta que la directiva universitaria busque dar a uno de sus futbolistas en intercambio para hacer más barata la operación siendo el nombre de Jordi Caicedo el que sonó esta misma semana en la mencionada cadena de radio como uno de los candidatos para salir pues el técnico Diego Copca no cuenta con el para 2023. El ecuatoriano llegó apenas el torneo pasado desde el CSKA Sofía de Bulgaria, aunque no tuvo la mejor actuación vistiendo la camiseta uriazul pues en 16 encuentros tan solo pudo anotar un gol y fue constantemente agucheado por el propio estadio universitario gracias a alta exigencia que ha permeado en el aficionado y que no le tuvo paciencia apenas en su primer certamen. Por otro lado, Diego Medina manda mensaje para el clausura 2023. El mediocampista Diego Medina se encuentra listo para encarar un nuevo torneo en Santos Laguna, en el que busca tener más minutos en cancha y aportar más goles al equipo. Luego de realizar el segundo día de pruebas físicas en territorio Santos Modelo, el jugador compartió su sentir en este comienzo de la pretemporada, enfocado en nuevos objetivos y siempre tratando de superar lo hecho en el torneo anterior. Medina resalta lo importe que es para un futbolista el fortalecimiento físico en la pretemporada y que de eso se trata esta etapa, de prepararse de la mejor manera para el próximo torneo y considera que un mes es buen tiempo para la readaptación. Con respecto a los objetivos de cara al siguiente torneo, Diego señaló que primeramente es prepararse de la mejor manera en esta pretemporada, evitar lesiones y estar bien físicamente. En cuanto al torneo quiero tener más participación, más minutos, meter más goles, asistir a mis compañeros y aportar de la mejor manera al equipo, acotó. Para finalizar, la falla a favor del América, Independiente debe pagar 5.7 millones de dólares por Cecilio Domínguez. Independiente de Avellaneda sigue metido en problemas, luego de que el TA fallara a favor de las Águilas del América en cuanto a la deuda que el club argentino tiene de 5.7 millones de dólares por el fichaje del paraguayo Cecilio Domínguez, hoy jugador del Santos Laguna. Si bien Independiente había acordado con América un plan de pagos para el fichaje de Cecilio, el equipo argentino no abonó los pagos correspondientes al equipo mexicano y los azulcremas. Recurrieron a la FIFA y al TAF para reclamar la deuda millonaria. Además de los 5.7 millones de dólares, Independiente tendrá que pagar 10.000 francos suizos por los gastos generados por el juicio. Apenas hace unas semanas, Fabián Domán, presidente de Independiente, acusó al América de no ser un buen acreedor debido a su inflexibilidad para negociar los pagos correspondientes por el fichaje de Cecilio. De no llegar a un acuerdo con América, el rojo se verá imposibilitado para fichar jugadores en el próximo mercado de transferencias, por lo que el equipo podría tener problemas para el armado de su plantilla de cara el 2023.